Jesús Díaz, buenos días, ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, público. Bueno, pues, debido a esta contingencia, el licenciado está en su casa, desde allá, seguro, con esta conexión, con esta sección de cada miércoles, y bueno, Jesús, en los últimos días, con esta contingencia, pues, se ha hablado de muchísimas cosas en el ámbito jurídico de lo que ya estamos escuchando, es de despidos laborales, de reducción salarial a la mitad de una serie de circunstancias que afectan a los trabajadores. ¿Qué nos puedes comentar? Queremos que nos comentes más bien todo esto, qué es válido y qué no es válido, qué es legal, qué es lo que está ocurriendo. Sí, Evaristo, se decretó una emergencia sanitaria, y esto implica que, por casos de fuerza mayor, no se puedan realizar las actividades laborales. Sin embargo, debe ser respetadas las cuestiones salariales, e incluso todas las relaciones derivadas de trabajo. Es decir, no hay autorización para que no se pague el salario íntegro. Desde luego, la emergencia, por casos de fuerza mayor, podría generar una suspensión de actividades laborales, pero en estos casos, los patrones que decidan despedir al trabajador, tendrán que indemnizarlo, respetar no todas y cada una de las prestaciones que les corresponde por cuanto a la relación generada durante el tiempo que ha durado la relación laboral. Entonces, no hay una una justificación para no pagar la la este el pago de los salarios. Eso es algo que se debe de respetar, y sobre todo porque en este momento la la emergencia, que es así fue ha sido declarada, emergencia sanitaria, no es una causa para rescindir a la relación laboral. Si deben las empresas de buscar las posibilidades de hacer que los trabajadores desempeñen algunas actividades en en su domicilio, o en su defecto, este, ver la la mayor comodidad para poder practicar hacer labores, en caso de que sea imposible celebrarse, pues tendrán que que tomar la acción de de parar esas actividades, pero son por causas de fuerza mayor. La los salarios a la mitad, licenciado, también son válidos. No, desde el momento en el que lo que se ha decretado es una emergencia sanitaria que en caso de que se deban suspender las actividades y el patrón pida esa suspensión, se tendrá que valorar por parte de la Junta si esa suspensión, el tiempo que va a durar esta, y del tiempo que se dure, tendrán que indemnizar en razón de su salario, siempre y cuando esta actividad laboral de un mes no se practicara, pues tendrían que indemnizar ese ese pago, es decir, pagar un salario normal durante ese tiempo. No se puede reducir el salario. Leíamos o compartíamos aquí una información del procurador de la defensa del trabajo que decía que si hay acuerdos entre los patrones y los empleados, esto podía ser posible. Sí, todo parte desde ahí, de hecho, se hablaba de la posibilidad de darle las vacaciones que les corresponde a los trabajadores de forma anticipada, y ¿qué significa eso? Pues especialmente que descansen mientras están usando sus días de vacaciones en su domicilio para prevenir la contingencia, pero recibiendo su salario. No olvidemos que ese tipo de acuerdos pues va a parte de la voluntad tanto del patrón como del trabajador, y sobre todo atendiendo las circunstancias actuales que rodean este este conflicto, el la situación pues de la contingencia o la emergencia sanitaria que existe, pues orilla a los patrones a pretender a pues a otorgarles las vacaciones o acordar con los patrones trabajadores, mandarlos de vacaciones, y no olvidemos que las vacaciones se pagan, el este periodo de las personas encuentran en su domicilio, tendrán que recibir su salario como si estuvieran de vacaciones obviamente, y este lo recibirán el pago íntegro de su salario. Estamos hablando Sí, estamos hablando Jesús, de que sería por lo menos un mes de esta contingencia, un mes que la gente no trabajaría en las empresas, en los lugares donde están contratados, si esto se extiende, o este mismo mes afectaría al aguinaldo a fin de año? Mientras la relación laboral subsista, mientras el trabajador siga siendo parte de la empresa o del empleo al que ha destinado su tiempo, se deberá respetar este, no olvidemos que el periodo anual en el que se pagan los aguinaldos, o de forma parcial cuando se llega a un despido justificado, se toma en cuenta desde la fecha en la que ha realizado sus actividades durante ese año, para contabilizar el monto que le corresponde. Es decir, se tendrá que respetar el pago del aguinaldo, salvo que el patrón decida despedirlo, tendrá que liquidarlo, o indemnizarlo en razón del tiempo que duró la relación laboral. Este aguinaldo deberá ser cubierto por el tiempo que ha durado la relación laboral, entonces no hay ningún impedimento para hacer el pago del aguinaldo. Otro tema que también es pre-cuestionado, interrogado por la gente, es el pago de las colegiaturas en colegios privados, no hay clases, desde dos semanas antes se suspendieron, los que tienen a sus hijos en escuelas de este tipo deben pagar las colegiaturas, ¿qué se sabe de esto? Sí, desde luego, ha terminado la profecu y en base a la emergencia sanitaria, por causas de fuerza mayor, pues deben hacerse los pagos porque la vida debe ser normal, finalmente hasta este momento, pese a que es una contingencia y es algo inédito para las personas, pero se entiende que las relaciones contractuales continúan, tratándose de las colegiaturas, la institución que te otorga el servicio o te otorga esa ocasión, la hace garantizando pues que te van a dar la certificación del periodo anual de clases, más sin embargo, en estos momentos, pues se encuentran las circunstancias, también a un autorizado que se llegue a acuerdos entre las instituciones académicas y los estudiantes en razón de negociar el pago de esas colegiaturas, tratándose de que si las clases fueron virtuales o de alguna forma se han generado, estas pues pueden ser negociadas porque el costo del servicio es menor, tratándose de que no utiliza las instalaciones, no hay gasto de luz, no hay gasto de agua, pues implica que la institución tenga un recorte en sus gastos también y pudiera negociarse el pago de las colegiaturas, o en su defecto realizar pagos parciales, están dando la facilidad, la Profeco en su momento va a tener que negociar institución por institución o de manera individual, el caso de cada quien, para poder determinar de qué forma pueden cubrirse las colegiaturas, pero hasta este momento las colegiaturas deben de ser cubiertas, puesto que el ciclo escolar no se ha manejado como una pérdida en el año, se va a continuar, muchas escuelas están dando clases virtuales y de alguna forma pues se está aprovechando ese servicio, entonces se tendrán que pagar. Correcto, y suponemos también por lo que estás diciendo que la antigüedad laboral no se verá afectada en absoluto, si alguien conviene en retirarse un mes, dos meses, suponemos que se mantiene entonces, ¿no? Sí, la antigüedad laboral resulta intacta, razón de que esta pues inicia a partir de que se recibe la relación laboral hasta su finiquito de cuanto a la raíz a tipo de relación, es decir, este, el tiempo que se contabiliza es desde el día que empezase a prestar sus servicios, si la consecuencia actual de la contingencia o el este, o la alerta sanitaria viera como causa que se tuviera que rescindir la relación laboral, pues se tomarán en cuenta todas las prestaciones que el trabajador tiene derecho, entre ellas la antigüedad, es decir, se le pagará íntegra, debe ser reconocida, no olvidemos pues que, que este, que siempre y cuando el trabajador se ha separado de su cargo, o sea, este, despedido injustificadamente, pues se toma, tomará en cuenta su, su antigüedad dentro del tiempo que ha elaborado, no es este, que se deba pagar en este momento por las circunstancias como está, sino es en caso de que haya un despido injustificado, o en caso de que se haya que solicitar la relación laboral, entonces considera el pago de las antigüedades tomadas en cuenta como una prestación que se va sumada a este tipo de relaciones. Y finalmente Jesús, cuéntanos una persona, un trabajador que esté, pues afectado ya en sus intereses, a dónde puede ir, si está cerrado todo, a dónde se puede quejar, dónde puede manifestar su inconformidad. Sí, en caso de que vaya a desepocar en algún despido injustificado, alguna causa de rescisión laboral, en la que el trabajador que usted se vea afectado, tendrá que acudir a la Junta de Conciliación de Vitraje a través de los servicios que le presta un abogado, o en su defecto, a la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Actualmente, los tribunales están, se encuentran suspendidos, o también se encuentran en una situación en la que no hay actividades, sin embargo, el tiempo que ellos tienen para demandar no va a correr durante el tiempo que dura la contingencia, es decir, si ellos son separados de su cargo, de su relación laboral, se tendrían que demandar al patrón si consideran que es un despido injustificado o no lo liquidaron, y tendrán dos meses tratándose de empresas privadas para demandar. Esos dos meses no correrían sino que hasta a partir del día que se reanuden las actividades, eso hace que tengan la oportunidad de que cuando, en ellos puedan acudir ante este tribunal a presentar su demanda a través de un abogado particular o un abogado de estado que te propusiera la propia defensa del trabajo. Es la actitud que deben tomar. Finalmente, en este momento, todo parte de las negociaciones que se puedan hacer entre los trabajadores y los patrones para llegar a arreglos que les pueda permitir una solución, sobre todo, como lo había comentado ya antes, tratándose de una cuestión inédita en la que no se había vivido, una circunstancia como esta, pues tenemos que buscar las mejores soluciones para los trabajadores, pero también en cualquier otro tipo de relación jurídica que exista. Debes tomarse en consideración el tema de la causa de fuerza mayor, que es precisamente la que justifica muchas acciones, tanto del patrón como del trabajador. Pero si este puede acudir ante la junta, ante la propia defensa del trabajo, tan luego que las actividades cerraron. Correcto, muy bien, licenciado, pues muchas gracias y síguete ahí resguardando, todos detenemos la enfermedad. Sí, aquí en tu casa, todos hay que quedarnos en casa, hay que esperar que esto pronto pase y que ojalá y y todo salga bien para todas las familias. Buen día, licenciado. Buen día. Buen día. Gracias por ver el video